Este tipo de obras son obras muy importantes para la comunidad. Esta loza tiene un área de intervención de 973 metros cuadrados, una inversión de 379 mil soles y se ha hecho en un tiempo de 60 días calendario. Entonces la idea es esa, lo mismo que también estas cuatro escaleras, poderlas entregar a la comunidad. Hoy día ha sido el primer día ya fuera del recinto, recién están inspeccionando el área abierta para que puedan ellos también ser vistos por el público visitante. Ya en el parque ellos tienen un poco más de un mes, han estado en cuarentena para certificar que estos animalitos estén 100% sanos para poder salir a exhibición. Hoy vamos a hacer una presentación que tiene que ver con estos 365 días de pandemia y qué cosas hemos hecho, las acciones más relevantes. Hemos hecho más de 40 mil pruebas de descarte en todo Lima y comenzamos con pruebas rápidas, hemos sido la primera institución en utilizar las pruebas antígenos. Adopta una olla, es algo fundamental para seguirle dando sostenibilidad a las ollas comunes y que éstas sigan caminando. Hemos estado conversando con nuestros técnicos, viendo los puntos de contacto que debe haber en esta visión en una elaboración de un reajuste integral de zonificación. Y la semana pasada se generó una ordenanza que a su vez ha generado una preocupación de parte de los ministros que están aquí presentes. Los hemos invitado para poder discutir, para poder conversar. Hay algunos puntos que se han avanzado y hay algunos otros puntos que se van a seguir trabajando, verificando. Este parque Santa Enma, como podemos ver acá, tiene un área intervenida de más de 7 mil metros cuadrados, 7 mil 587.31 para ser exactos. Se ha hecho una intervención de varios aspectos, pero quiero siempre resaltar que los parques son lugares de encuentro, lugares de intercambio, lugares de construcción, de eso que hemos denominado la ciudadanía. Vamos a seguir con el trabajo porque tenemos 12 parques que estamos trabajando y lo que queremos es entregarlos lo más rápido a nuestros vecinos.